Siempre que hay relieve en el rostro, tanto saliente o hundido, ese relieve no lo podemos quitar con el maquillaje. Lo que sí podemos hacer es disimular. Entonces, ¿cómo corrijo yo este tipo de situaciones en el rostro, en la piel, de irregularidades en la piel? A través del corrector y la base de maquillaje. Yo sé que la base de maquillaje unifica el tono del rostro. Unifica. ¿Qué quiere decir? Siempre les voy a decir el mismo ejemplo. Imagínense que tienen una pared y que la tienen que dejar impecable. La van a pintar de un color. Si la pintan de blanco, va a quedar toda la pared impecable, blanco, todo liso, todo plano. Si había grietas, si había algún agujerito, si había alguna parte un poquito más salidita, cuando pinto de blanco se va a ver, a simple vista, se va a ver uniforme. Con el rostro pasa lo mismo. Aplico mi base de maquillaje para que el rostro se vea uniforme. Ahora, ¿quiere decir que con eso yo hice desaparecer el volumen o esa parte hundida? No, no lo hice desaparecer. Pero sí le resto importancia. Le quito protagonismo. Entonces, simplemente es unificar el tono del rostro. Si tengo una parte hundida y es más oscura, lo que voy a hacer con un corrector es quitar esa oscuridad de la zona, corrijo esa oscuridad de la zona y luego aplico mi base de maquillaje. Esa es la forma de corregir cuando hay volumen. Por ejemplo, hace un rato hablábamos del caso del acné. El acné puede provocar granos, granos rojos, inflamados, que tienen volumen. Podemos quitar la rojez, podemos quitarle la tensión a ese grano que sobresale. Pero el volumen no se lo vamos a quitar. Lo que vamos a hacer es que distraer la tensión de esa zona. Entonces, va a pasar desapercibido. Pero cuando hay, tanto como cuando hay volumen, como cuando hay una depresión en el rostro, eso no lo podemos quitar. Pero sí podemos disminuir y quitar la tensión de esa zona y unificar lo más que se puede la piel. De esta forma se trabaja en esos casos.